¿Vale? Vale. ¿Vale? Ok. Hemos llegado. La logia. La puerta principal debería abrirse si le muestra el reloj que le dio Barret. Les he enviado un mensaje a los demás miembros de Constelación. Nos esperan dentro. Pregunta. Vale, vale. Ah, Sprint. Nos atacaron los piratas. Barret me pidió que entregara el artefacto. Ya veo. Vasco, corrobóralo. Todas las afirmaciones se atienen a los hechos. Ah, qué típico de él. Barret le da nuestra nave y nuestro robot a la primera persona que pasa de esa cuadrilla de mineros que ha empleado. Walter. Y si no hubiéramos insistido en instalar esos protocolos de emergencia, te garantizo que esta persona estaría a mitad de camino de neón. Pero no ha sido así. Está aquí, con el artefacto. Gracias, Mateo. Centrémonos en lo que tenemos delante. ¿Os parece? ¿Qué ocurrió cuando fue extraído? ¿Alguna persona vio algo? ¿Oyó algo? ¿Cuántas veces ha pasado esto? ¿Quién más ha tenido estas visiones? Creemos que le sucede a cualquiera que arranque uno de la roca por primera vez. ¿Por qué? No estamos seguros aún. Así que, ¿te importaría proporcionarnos más datos? Hubo luces brillantes y música. Interesante. Una descripción de la experiencia similar a la de Barret, con menos florituras. ¿Veis? ¿Lo estáis oyendo todos? ¿Me creéis ahora? No estaba en duda que eso ocurriese o no. Pero sinceramente, Katri, si esperas que creamos ese cuento... Si este es el mayor misterio del universo, ¿por qué no podría formar parte del misterio último? Caballeros, ¿podemos centrarnos, por favor? Noel, creo que es hora de que probemos tu teoría. Bien. Veamos. Sabemos que los artefactos reaccionan entre sí. Las piezas que ya tenemos se mueven cuando están cerca. Y si añadimos esta nueva a las dos que ya habíamos conseguido... El artefacto. Ponlo en esta mesa de aquí, si eres tan amable. Miradlo. Es como nosotros. Y mira que al principio pensábamos que solo había dos de estos. Madre mía. ¡Eso es! Están reaccionando. Mirad cómo se unen. Y mirad la energía que salta entre ellos. Ningún material producido en los sistemas colonizados puede hacer eso. Ninguno. No. Tranquila, chica. Respira. Te va a dar un infarto. Y no será la única. Si se unen, significa que forman parte de un conjunto. Fabricado por una inteligencia más allá de los sistemas colonizados. ¿Nuestra pequeña apuesta sigue en dos mil créditos, Catri? Y tanto que sí, Walter. Bueno, si tuviéramos todas las respuestas no sería tan emocionante, ¿verdad? No es que quiera romper la magia del momento, pero ¿qué vamos a hacer con nuestra nueva amistad? ¿Quieres ponerte a trabajar? Ver si la exploración es la vida que deseas llevar en este pequeño universo nuestro. Vale, apunto. Dime qué tengo que hacer ahora. Deberías tomarte un tiempo para instalarte, presentarte a todo el mundo. Algunos de los miembros no están aquí, pero los acabarás conociendo. Ven a buscarme cuando lo tengas todo listo. Vamos a salir de viaje, para que te metas en harina. Y toma, creo que te has ganado una recompensa por traernos el artefacto. Además de créditos, ¿qué te parece si te damos una mochila con funciones propulsoras? La vas a necesitar. Eso sí, ten cuidado con los chichones. Vale. Ten esto en cuenta. Se puede aprender de todo el mundo. Hasta de la niña. Bueno, la verdad es que no te he tratado muy bien. No. Lo lamento. No ha sido de los peores. Aún así, no es excusa. Mi frustración tiene más que ver con Barrett. No es la primera vez que sus chanchullos han puesto en peligro una de nuestras misiones. No es justo por mi parte trasladarte eso a ti. Sobre todo cuando parece que esta vez ha acertado. Así que empecemos de nuevo, ¿vale? Walter Stroud, CEO de Stroud Eklund, miembro de Constelación y a menudo un viejo gruñón. Te doy la bienvenida. Me alegra estar aquí. Por cierto, la logia no es solo un lugar donde alojarse. Cuenta con infinidad de equipos de modificación e investigación. Personalización de trajes espaciales, producción farmacéutica, pruebas de sustancias alienígenas. Hay de todo. Incluso puedes diseñar piezas industriales para proyectos a gran escala. Si no te importa extraer materias primas de un planeta cercano, claro. Yo abogo por la autosuficiencia. Te recomiendo usar las herramientas que tenemos para crear lo que necesites. Ok. No es un lugar en el que esperes encontrarte aún feo. Es lo mejor. Es lo mejor de las empresas. Si creas una que sea suficientemente robusta, no hace falta que estés en ella todo el tiempo. Stroud Eklund funciona bastante bien en el día a día, lo que me deja tiempo para dedicarme a actividades... esotéricas. Durante años me cautivaron los escritos del fundador de Constelación, Sebastian Banks. Por fin me decidí a hacer algo más que admirar desde la distancia. Así que ahora llamo a la logia mi hogar, tanto como a cualquier otro lugar. No es un lugar en el que... ¿A qué te dedicas en Constelación? Yo? Nada. Soy el banco. Alguien tiene que financiar todo esto, y todo mi éxito en los negocios no vale de mucho si no puedo darle un buen uso. No pretendo tener el valor de la señora Morgan, ni el cerebro del joven Mateo, pero puedo hacer que tengan los recursos que necesiten. Y como ya has visto, esos recursos no se están malgastando. Hemos dado con algo gordo. ¿Crees que la visión que tuve significa algo? Hasta hace muy poco lo habría ignorado pensando que solo eran, yo que sé, alucinaciones. Pero ahora... No sé muy bien qué pensar. No tendrás experiencia en este tipo de cosas, ¿verdad? Hasta donde yo recuerdo, he gozado de buena salud. Hmm... Te tomaré la palabra. No soy científico. Eso se lo dejo a Barrett y a la joven Noel. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que aquí está pasando algo bastante inusual. Francamente, es lo más emocionante que ha ocurrido en años. ¿Qué tipo de empresa es Scrut... Eklund? Somos conocidos por la manufactura de naves. No reparamos en gastos. Si quieres lo mejor y te lo puedes permitir, opta por Straud Eklund. Por desgracia, nuestro éxito significa que a veces vemos módulos de Straud Eklund en naves de... dudosa reputación. Esos cabrones se los rifan. He intentado convencer a las Colonias Unidas de ayudarles al respecto. Pero están comprometidos con los astilleros Davos. Y esos vegestorios viven en el pasado. Adiós. Ok. Ha sido intenso, ¿eh? Los artefactos, es decir... Perdona, esto tiene que resultarte un poco abrumador ahora mismo. Supongo que es abrumador ahora que lo pienso. Soy Noel. Es todo un placer conocerte. Y gracias por traernos el artefacto. Sara me dijo algo sobre un lugar en el que podía quedarme. ¿Piensas quedarte por aquí entonces? ¡Genial! Creo que podemos encontrarte un sitio. Y por el camino, te puedo hacer el muy abreviado tour. Vale. Has visto la biblioteca, obviamente. Walter está bastante orgulloso de la colección. Pero Mateo ha hecho más de una contribución. Los jardines están por esas puertas. Si necesitas un momento de tranquila contemplación, recalco lo de tranquila, que suele ser lo habitual. Vamos arriba. Sebastian Banks, fundador de Constelación, hizo construir este lugar hace décadas. Fue todo un evento, pero la mayoría de los ciudadanos han olvidado que estamos aquí. Ok. Tanto insistes. Hay rumores de una traducción del siglo XVIII del Bhagavad Gita a la que he estado siguiendo la pista. Cuéntame en qué acaba todo. Este es el bar. No suele haber camarero, así que sírvete a placer. Con cabeza. Vamos a ver lo de la habitación. Estás de suerte. Prácticamente estamos ya a capacidad máxima. Pero queda una habitación libre. Sienta bien estar hasta los topes. ¿Qué cojones? Más է. Más. Sí. Sí. Más. No. No. Es. No. Tiene algo planeado para todos Así que será mejor que vuelva al lío No conviene hacerla esperar demasiado Disfruta Vale, aquí tengo cama Embacenamiento Espérate ¿Estás bien? No sé si alguien te ha llegado a preguntar No quiero que pienses que estamos solo con los artefactos Y nada más Tú también nos importas Has hecho algo muy importante trayendo ese artefacto aquí Soy Mateo Erudito en teología de profesión Pero ahora, pues, un explorador como tú Me alegra que estés con nosotros ¿Todos los artefactos han salido adecuados? El segundo estaba enterrado en cazal Igual que el que tú encontraste Pero el primero Estuvo años delante de nuestras narices Guardado y disfrazado como un pisapapeles de gran tamaño ¿Te imaginas? El mayor descubrimiento de la historia de la humanidad Acumulando polvo ¿Qué te parece la visión que tuve? La verdad es que me habría gustado verlo con mis propios ojos Resulta difícil opinar sin verlo Tanto tú como Barrett visteis algo Dudo que sea una coincidencia ¿A que parecía que estaba intentando decirte algo? No quiero tener que usar las palabras revelación divina Pero, ya sabes Si encajan en el contexto Si significa algo No lo he entendido Solo sé que jamás había experimentado algo así Eso cuadra con el resto de lo que sabemos sobre esos artefactos Está todo conectado Llegaremos al fondo de esto Necesitamos más datos Y por tanto Más artefactos ¿Qué te trajo a Constelación? Bueno, hubo un Solapamiento de intereses Llevaba años buscando reliquias religiosas de la humanidad Hice un descubrimiento totalmente increíble Pero me lo arrebató una avariciosa corporación Así que intenté robarlo Entre tanto conocí a Walter Que resultó ser el dueño de la corporación Después de hablarlo Nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común Y me invitaron a unirme a Constelación Bueno, sí Por ahora creo que ya he terminado Bueno, nos ponemos manos a la obra O aún no hay algo más Yo juraría que está todo listo Todo listo Vamos a ponernos a investigar a la vieja usanza Los artefactos son relativamente inertes una vez extraídos de la roca Lo que significa que la gente puede pasar al lado sin saber lo que son He avisado a mis contactos por si encuentran objetos extraños de metal Normalmente hay mucho ruido Pero una ayudita de la vanguardia de las CU suena prometedor Tengo una oportunidad de saber más sobre las colonias unidas Reconozco que es emocionante Yo me sentía igual cuando empecé Hay cierta electricidad en el aire cuando sabes que estás a punto de descubrir algo Pero eso no es todo Quiero aprovechar la ocasión para ver cómo te las apañas Y que descubras más sobre nosotros No voy a separarme de ti Seremos un equipo hasta que encontremos un artefacto O nos quedemos sin pistas que seguir Entendido Tú y yo hasta conseguir el artefacto Habrá que ir al TAMC Veamos en la oficina de reclutamiento de la vanguardia Donde trabaja mi contacto Escucha Me da igual lo que fueras en el pasado O lo que hagas cuando estés fuera Siempre que no traigas a los guardias de las CU a nuestra puerta Cada miembro de constelación actúa por cuenta propia ¿Entendido? Entendido Bien Vamos a dar una vuelta por Nueva Atlántida ¿Te parece? A su servicio, comandante Vale 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 Lo que va a hacer No